Desde el sábado pasado, los meridianos ya cuentan con un nuevo sistema de transporte gratuito que tendrá como finalidad brindar a la ciudadanía traslado e interconexión entre el Parque Zoológico del Centenario, el Parque de Deportes Extremos, el Parque Yaxtal, la Hacienda Nicabil y Animaya. Y lo que intentamos durante todo el recorrido es también poder ir acercando distintos puntos importantes de nuestra ciudad y por eso tenemos el paradero de la Hacienda Nicabil. Vamos a tener ahí un paradero que es muy importante igual para que podamos subirnos al circuito enlace. Tenemos dos paraderos en los dos extremos de Yaxtal, el Parque Yaxtal que es uno de los pulmones verdes que igual ha impulsado nuestro alcalde desde ya dos administraciones. Tenemos el paradero Jardín Bepensa donde también acercamos al Parque Ecológico del Poniente y también las oficinas del Ayuntamiento de Mérida de la 128, el Parque de la Atlántida, Hospital Orán y el Zoológico Centenario. Estos están diseñados específicamente para que podamos subirlos y llegar a los distintos lugares. Se calcula que este servicio movilizará alrededor de 25 mil personas y se enlazará con la ruta del circuito enlace que cubre el centro de la ciudad y la de periférico Vaivén en la parada 3 que se encuentra cerca de Animaya. Estamos buscando con este nuevo transporte que también será gratuito, es que pueda prácticamente enlazarse ese circuito enlace en su parada, por ejemplo, en el Centenario que es el punto más cercano al centro histórico para que puedan venir a este Parque Animaya, para que puedan ir al Parque Deportes Extremos, para que puedan ir a la Hacienda Anicabil, para que puedan estar también en esta zona del poniente de la ciudad que es prácticamente Ciudad Cauquera. Vamos a tener tres unidades que están aquí atrás de nosotros, 37 asientos por cada unidad, con choferes altamente capacitados, 25 mil usuarios estamos calculando que puedan utilizar este servicio de manera mensual y vamos a tener 24 puntos de ascenso y descenso, 12 de ida y 12 de vuelta aquí al punto donde estamos. Esta ruta cubrirá alrededor de 13 kilómetros de recorrido y estará operando de martes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Además, los tres autobuses con los que arrancó este proyecto cuentan con aire acondicionado y Wi-Fi gratuito para el beneficio de los usuarios. Con imágenes de Miguel Martín para Noticieros Telesur, Jesús Canul.